Tú no agarras, tú eres más fuerte, tú no agarras Subimos, subimos, subimos ¡Ahhh! ¡Vámonos! 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 ¡Los llevamos! ¡Los casas! ¡Aquí un minuto! ¡Vámonos la cochila! ¡La cochila! ¡Pero que yo te quiero! ¡Pero que yo te quiero! ¡Cuidado! ¡Venga, para abajo, para abajo, para abajo! ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Cómo estás pendiente, Antonio? ¡Te quiero! Yo he comido. Comido, así te vamos a comer. ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Suéltese! Copa este arriba, cabrón, quítamela Ojalá sea el tomo zábado Tiene que dejar de ir a un No te puedes creer la injusticia Te querré muchísimo si me has puesto un calzado adecuado Te querré menos si no llevo el calzado adecuado Gracias Seguro y pistola abajo siempre No nos matemos cabrones Caja en la puta ¡Hijo puta! ¡Pero si tú estás muerto cabrón! ¿Qué coño haces? ¿Esto es muerto? ¡Tío mira! ¡Tienes un juego! ¡Pero tú me has dado después de muerto cabrón! ¿Y entre 8? ¡Di Camilo! 5 5 balas para cada uno ¿Sabes qué pasa? ¿Que no disparaba? Vamos a los bolos ¿Qué coño bolas? Ya está, ya hemos hecho los bolos Vemos a los bolos Hemos pillado la enanita La gorda ¡La gorda! La gorda La gorda ¡Uy! Solo me quedan 7 bolas para cada uno Están gallando Debería dispararlo a él Que se casa a él Están gallando Debería dispararlo a él Que se casa a él Esperate! Esperate! 5 bolas a cada uno Y que se viste de conejo Claro Viste de conejo Camilo Pobre hombre, pobrecito 5-5 y le disparamos todos Camilo, agachadito, que te escude a los pies Te hayas emocionado ya Dale, haces un favor No, no, no Venga, que llueve, mojate, cabrón Hostia, que no llueve, tío Nos va a caer una Joder Ha sido más divertido todos contra mí Y ahora esto Con los terroristas Ahora pida posiciones Pida posiciones Cuida la llave Con los terroristas Oye, pero es más largo, tío No vas a tener que correr bien, eh Tienes que correr Tienes que correr Tienes que correr No mantéamos a Tamilo No hombre, Tamilo quiere meter ahí Sí, vamos a mantéarlo O a mantéarlo que acaba en el suelo, ojo, eh No, no, cuidado, eh Con cuerpo, con una pierna Una pierna No, 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 no , no, no, no Esa sí va alta, eso sí va alta. Veniendo del hombre lobo, veniendo del hombre lobo. ¡Saluda yo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar la cámara, coño! ¡Vamos pronto! Camilo, para que lo queremos mucho, lo queremos muchísimo. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! Oye, ¿esto qué cojones es? ¡Nen! ¿Qué es? ¡Muy mal! Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de ronda Es el peor puto mojito de mi vida Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Mi corazón Luna que se quiebra Baja por favor Baja por favor Con la Yaqui Si acaso Venga El teléfono del contestador Es el 91 3 4 6 Y ahora ¿Y ahora cómo se corta esto? ¿Tienes para hacer este movimiento? No voy a decir nada No voy a colaborar para ti No te da cuenta que estás colaborando Ya desde que no voy a decir nada Sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda Como ella se fue No, no, no Tienes que firmar el consentimiento de que si te mueres no pasa nada Ya te hay un paracaídas hijo mío Pero acompañado Bien Está Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Muy bien A punto de saltar un avión a 4000 metros de altura Acojonado Normal Normal Si me dijeras que no, no te creería ¿Quieres aprovechar Camilo a mandar un saludo a tus amigos y familiares? Hola, cariño, no te preocupes Llegará la boda Ya, ya, ya Yo te lo traigo Vamos para arriba Vamos Gracias, te encanta Te encanta gastar ¿Habías al río Camilo? Claro Al río Camilo ¿Cómo le estás mirando a las delitos? Vamos para arriba Camilo No es verdad Te voy a meter en mi La comeback Y que te pate Y que te la pierdas No, no, no es verdad No hay pena Qué tal No es verdad Esa es la vuelta No es verdad No hay pena No hay pena ¿Es la empresa De la ventanilla? No hay pena 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 hoy quisiera agradecerte compartir conmigo cada instante desánimos y plápido toquete suerte aconsejarte al niño para hacerse grande ante la gente aunque digan que tengo un futuro gris al verte y si te atraparte como ser un trapecista viviendo en cuerdas flojas cuando te llaman artista dispuesto a respirar fuerte si pasas las petisca no saltar de las cornichas si las cosas van mal mi cualidad es mi lucha por las letras va valida la crítica sin sorpresa ya el demostrarme que el querer hace mella y la constancia enciende tu mecha por donde vaya son mi calle mi barrio mi casa el motor de este velero que yo estaría en la cabeza ¿qué te pasó Camilo? no lo sé del frío de nada sin remo a barza por ello doy la gracia porque se hace a mi ser en los momentos de desiria tú has sido mi terapia no es lo mismo sonreír que llorar no es lo mismo dar rodeos que andar con la verdad no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no, 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 no es lo mismo perdonar con vida No es lo mismo decir el vuelco que nunca marchas No es lo mismo, no es lo mismo No es lo mismo, no es lo mismo Pedir rescate y complacirte con tu sonrisa Sabiendo que la mar está turbia en estos lados Pero en mi calle sabe quién habla aún por hablar Y quién sigue andando hasta que el corazón se pare Pensar en seguir creciendo con tu ritmo No calles, sé la voz que guía este camino Cuando vuelva la sequía o la ilusión se pierda Cuando pueda cambiaré por alegría la tristeza Y oh, qué mal no poder tener una libreta cerca No al romper, dime la diana de los que no entiendan Son muchos años, muchos palos, lo que llevo a cuenta Esta es mi vida, mi castigo, mi verdad, mi ciencia Voy a cruzar cada frontera A optar por no pausar tus notas y coger la rienda Por todo te doy la gracia porque me hiciste ver En los momentos de angustia le rapé como terapia ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así aterrado Hombre, llorado, tío Yo creo que me he colocado más las gafas Llorado el camino Sí Me duele Me duele Me duele Me duele Me duele el instructor que no quería saltar Que se quedó agarrado El frío, la cabeza Te va a explotar, claro Sí, tío Adiós Incluso cuando me ha dado para girar a saco He empezado a coger velocidad Y otra vez el frío y la velocidad Que te vas que desde aquí se ve despacito Sí ¿Ah, sí? Sí Ahí he cogido velocidad y que le he dicho al tío Para, para, para Ya, ya, ya Porque al principio ¡Ah, qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! El vértigo No, el vértigo yo creo que es Un poquito casi se mata, ¿eh? ¡Oh! Y el chico Venga ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué dices? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La chica ha dicho que estabas cagado La chica ha dicho que tú estabas Y no quería decirlo Pero al final le he dicho Se lo dieron al tío No, el chico Lo de él Lo de él ¿Por qué? No, la chica No, la chica I know He gonna dig this 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 Aquí me tienes esperando en la vida